Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo McLaren. Y bueno, y McLaren, como dice el título de esta noticia, entiende las comparaciones entre Fernando Alonso y Lando Norris. Recordemos que estos dos pilotos van a compartir automóvil para la próxima edición de las 24 horas de Daytona que se van a disputar a fines del próximo mes de enero, de enero 2018 y bueno, espero que a estos dos pilotos les vaya bien para las 24 horas de Daytona y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao.